Pasito ustedes dos allá atrás, ¿eh? Bien los dos, bien los dos. Bien los dos. Allá atrás a mano, tienes que entrar. . Atrás a mano, cachorro. Bien. Vamos, sigues a dominarle Un minuto y medio Fíjate que está entretenido arriba Fíjate que está entretenido arriba, cachorro Ahí Bien, bien esa mano, querés Bien esa derecha Ahí, seguí tirando arriba Fíjate cuando está entretenido arriba, ahí busco Bien, querés, bien, bien, bien Está sumando puntos, cachorro No busques una sola mano, cachorro La sumamos también 30 segundos Vamos que es la última, vamos que es la última, chicos Tienen que haber nocao el 6, el 7 Vamos Vamos las chicas que también suben, eh Eh, espacito a ustedes, chicas Cabeceo, cabeceo, cabeceo Cabeceo, cabeceo, cabeceo Ahí arriba, fíjate Se regala la parte, ¿sabés qué parte? Ahí Sí, sí, mi amiguito Sí, mano y pierna, sí 10 segundos Vamos que es la última, chicos Vamos que es la última 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo, chicos Bien, bien, acá Tiempo, chicas Bien, bien Bien, bien, bien ¡Gracias!